Para estar a tu lado, sé que muchas veces ya lo has pensado Hoy llamo de tres, y no te estás nada de amor Sé que la vida es muy difícil para los dos Y hay un sonido de siempre tuyo La vida es una sola, y va a cruzar el reloj Y va a cruzar el reloj Y va a cruzar el reloj La vida es una sola Y va a cruzar el reloj Y va a cruzar el reloj Y ahora me voy Con los pedales y el rato de la sala A robar Y va a cruzar el reloj Jenglar Y ve a cruzar el reloj Y.... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!